Vamos a iniciar esta semana y este lunes con algo especial. Estamos harto de política. Estamos harto de precios caros. Estamos harto de combustible. Estamos harto de todo. Estamos harto del niño y la niña. Y de sargazo. Mucho calor. Ahora vamos entonces a darle un giro a la entrada de trabajo de este programa. ¿Verdad, Angelo? Un cambio en la rutina. Vamos a darle un aplauso a una mujer que ha representado el merengue por más de 45 años que tiene de carrera. Que ha marcado etapas en nuestras vidas. Cuando se escriban las páginas del merengue, la guía telefónica de una empresa telefónica, valga la redundancia, que tiene como 400 páginas, a ella hay que dedicarse la completa. El símbolo de la Navidad. Señoras y señores, damas y caballeros, está con todos nosotros, la reina del merengue. Oíste, Olga Tañón, la reina del merengue. ¿Qué se siente ser la reina del merengue por tanto tiempo? Espérate, ella va a saludar y ahí mismo va a decir qué se siente ser tan querida. Añoñahita, ñoñahita, ñoñahita, ñoñahita. Bienvenida, Mili Quezada. Muchísimas gracias, Aguilar. Yo estoy feliz de poder celebrar, de poder tener la salud y poder tener este entusiasmo que marca esta semana donde estamos ya armándolo todo, junto a José Antonio Rodríguez, Antonio González, en la dirección musical. Miguel Reynoso, Michelle Reynoso, en lo que tiene que ver con el estilismo, el vestuario, Yonali, en los peinados y las pelucas que me van a poner. Mamacita. Probando quinceañeras. Ni Celia. Mira, es Armando un can, pero un can de verdad. Un espectáculo de primera. Oye, venimos quinceañeros. Son cuarenta y cinco. Exactamente. Pero díganle a la gente. Muy joven todavía. Díganle a la gente dónde va a ser. En el Teatro Nacional, por todo lo alto, como mi país se lo merece. Hubiésemos querido hacer más funciones, pero con una función basta, ¿no? Vamos a grabarlo también. Mili, pero ¿por qué tanta caña? Una. Mira. Diecisiete. El día diecisiete. Pedrito. Pedrito, un hombre que tiene dinero. A este hombre, a José Antonio Rodríguez se le ha ido la mano. Es verdad. En cuestión de producción, de elementos técnicos. No, no, pero es calidad, José Antonio Rodríguez. Pero vale la pena. Vale la pena. Va a haber como setenta personas trabajando esta noche. De esos cuarenta y cinco años de tu hermosa carrera, ¿cuál ha sido la etapa que más recuerdas, la que más marcó tanto tu carrera como tu propia vida personal dentro de esos cuarenta y cinco años? Yo creo que esos cuarenta y cinco tiene en cada etapa un encanto. Porque yo recuerdo con mucha nostalgia esos inicios cuando vinimos al país por primera vez con el disco, tú sabes que te quiero, sabes que te amo, sabes que te amo, ay mamacita mía. Se fueron para allá atrás. Sí, sí, sí. ¿Cómo se fue? Sí, es que voy a tomar. Ahí como que estoy viendo a Jocelyn ahora bailando en el premio. Sí, 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 sí. Jocelyn no la va a traer de sorpresa. Jocelyn viene. ¿No va a estar en el espectáculo? Simbólicamente viene. ¿Tú sabes que Jocelyn está todavía atravesando su duelo por la ausencia de esos cuarenta y los 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 cuarenta. Sí, ella todavía no se restaura del shock y de todo lo que tiene que ver con esa pérdida tan significativa y lo que más me impactó en estos días que fui a despedir a un ser querido de una amiga, me di cuenta que Jocelyn no tuvo un funeral, Jocelyn no tuvo un cierre como lo tiene todo el mundo con un ser querido. Entonces eso ha hecho que su duelo se ha prolongado. Se ha prolongado, ¿entiendes? Entonces de ahí además de, bueno, tiene tres nietas, ellos eran copas, pastores, ambos en la iglesia, de una iglesia y ha tenido que también tomarse un tiempo porque es que es de verdad que está totalmente descompensado. Entonces ya ustedes saben, pero sí me grabó a duras penas, yo la agarré y la puse contra la pared y le ha grabado un mensaje muy hermoso al público. José Antonio lo está conformando dentro de lo que es la dinámica de lo que va a ser no solamente técnico. ¿Va a ser colocado en pantalla gigante? La animación, como animado, la ciudad de Nueva York, o sea, todo lo que... Yo sé que en esa escenografía habrá cambios para representar esas distintas épocas. Totalmente. Estoy seguro de eso. Ha sido difícil escoger, son 34 producciones, ha sido difícil escoger... Va a venir Juanita por ahí, viniendo de Nueva York. Cuando canté el Palacito de Tú, sabes que yo le vi la cara como se transformaron. Yo sé que la gente se va a ir en una con cada canción, con cada movimiento en el escenario. Una cosa, al ser el Teatro Nacional es algo muy de una, se puede decir cierto, más reservado. Más privado. La calidad de Mili, la trayectoria. ¿Por qué no se pensó en un más popular? Más popular. Palacio de los Deportes. Se está contemplando. Tú sabes, por algún lado hay que empezar. Yo sabía que no era una nomás. Se está contemplando, pero realmente queríamos ver qué José Antonio podía hacer. La receptividad primero. El primero. José Antonio Rodríguez hizo la producción de Más Mili, y fue tremendo lo que él hizo allí. Entonces, quisimos volver a convocarlo para que él, con estas cuatro décadas y un chismás, ver qué podía hacer. Y está con sus hijos, con un elenco de gente joven que están haciendo maravillas en pantalla. O sea, porque esto no va a ser de que luces, humo y boom, boom, boom. No, no, no. Él va a usar todos los recursos teatrales. El Teatro Nacional los resiste, ¿no? Sí. Para llevar a toda la gente en un viaje. Va a ser un viaje. Un viaje. A cada época llevarla. Exactamente. Mili, ¿habrá alguna participación de cantantes nuevos que irán a hacer una...? Lo único que te voy a anticipar... Ahí no va a haber en Bo Gilber, suelta eso. No, no, espérate, espérate. Dígaselo. No, pero que es posible que haya. Bueno, mis ganadores de Bois van a estar. Johan, Amparo y Adriana, porque yo gané las dos temporadas. ¿Por qué es que hay una nueva época, Zumbiacho? Y gente joven, a sangre nueva. Sí, claro, que conocen a Mili, que sería un gran espectáculo de Zumbiacho interpretar los temas de Mili Quesada, que traten por lo menos de hacerlo. ¿Tú eres mago? No, porque yo soy una estrella, yo soy un productor. Pero habrá... Descubrió una vaina. Habrá, habrá... Habrá otros invitados, otras sorpresas, aunque no nos digan quiénes serán. Va a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas. Mucha música, mucha danza, muchas imágenes, muchas emociones encontradas. Ahí va a haber de todo. Va a haber de todo. Y sus hermanos, bueno, aparte de Jocelyn, los varones. Ya tú sabes. Hasta mi nieta viene para acá. Que la pequeña tiene seis años, una gringuita, que no habla español. Ay, mamá. Nunca me ha visto. Pero baila merengue. Ella dice, abuela, la dura es pena, porque la mamá es americana. Y me va a ver por primera vez. Pero yo tengo tres hijos varones. Y el papá de esa y mi hijo mayor van a cantar conmigo en el escenario. ¡Wow! Ahí te digo que va a haber entre... Bueno, ahí va a haber risa, llanto. Y ahí sale usted llorando. Oiga usted, pero en Puerto Rico es una cosa... No es la misma producción, porque son dos producciones totalmente diferentes. En Puerto Rico me la hizo la hija de Gilberto Santa Rosa. La producción. Fue un soldado hermosísimo en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico. Pero esta vez, cuando José Antonio la vio, yo digo, muy bien, muy bien. Ahora voy yo. Imagínese usted con la premeditación y la emoción que tiene José Antonio para darle al país lo que el país es importante. A propósito de Dembow, esa persona que está al lado suyo siempre tiene un... Dembow cero. No, no, todo lo contrario. En contra de ese mensaje. Sí. ¿Qué le parece a usted ese género musical? Bueno, el Dembow es dominicano. Sí. Usted tiene que... Es dominicano. Camisa de fuerza, por ahí que asumir. No, 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 porque es que no puede ser. Es un mensaje muy tóxico y nocivo. Es nocivo, es tóxico. Entonces la gente tiene miedo de enfrentarlo por sus actores, pero yo no conozco el miedo y tengo que decir la verdad. Deja que opine, deja a ella. Pero tú tienes que entender, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando el merengue era rechazado totalmente por la clase alta? Claro, y la bachata. Y la bachata, ni hablar, la bachata era de bares y de barras y de barras. Decían que la bachata era para cuero. De bares y de barras y de barras. Exactamente. Y guardia. Y para guachimanes. Sí, exacto. Entonces, ¿qué te digo? Yo iba a usar la palabra desgraciadamente o desafortunadamente, pero todo es parte del proceso de vida. Los cambios. Los cambios son reflejos de nuestra cultura, de nuestra idiosincuencia. ¿Cómo van a hacer la evolución? Hay que asumir la parte, hay que asumir ese tipo de expresiones, porque son expresiones del arte, pero tenemos que asumir junto con eso la vulgaridad que se está dando en algunos géneros también. La vulgaridad, esa palabra está buena. Si tuviéramos a Bad Bunny aquí sentado, ¿qué pudiera decir? No tuviera yo sentado. Ay, Dios mío. Pero Bad Bunny ahí limpió sus letras, porque cuando inició, eso daba asco. Bad Bunny es un títere de la élite y le sirve a Satanás. ¿Poder a ella qué opinas, señores? Entonces, yo no puedo estar en favor de eso. Mi pregunta, doña Mili. No puedo estar en favor de eso. Ok. Vuelvo y te repito, Toquicha. Sielva de Satanás también. No entiendes. Sí, le entregaron su alma a Lucifer. Pero escúchame para que aprenda tú también. En pactos, en pactos con ritos satánicos, venden su alma para lograr en la cúspide donde están. El que no quiera ver eso, que no lo vea. Yo lo veo, tengo el conocimiento y tengo que decirlo. Ok. Yo no lo defiendo, yo no lo voy a atacar, porque son consecuencias de nuestra sociedad, de las virtudes y los defectos que tenemos como sociedad. Nosotros no podemos ponernos de espalda a las consecuencias de nuestra ciudadanía o de nuestra cultura, que da espacio para que estos acontecimientos sucedan. A las falencias. Hay que enfrentarlos con valentía, con amor, porque siento que tú eres una persona cristiana por la forma que te estás expresando. Pero acuérdate que Jesucristo vino a caminar y no vino por los que eran salvos, sino por los pecadores. Así es. Entonces, hay que mirarlos de frente y con amor para poder enfrentar la situación por la que ellos están atravesando, porque tienen también la oportunidad de llegar a la luz, como quizás tú has llegado. Entonces, no es con odio, repulsión, es con repudio, porque tus palabras tienen el derecho, yo no te estoy quitando el derecho. Ah, porque es la verdad y hay que decirla. Deja que ella te aconseje, que es una mujer sabia. Pero vamos a ponerte la sotana de Jesucristo y... No, pero yo tengo que decir la cosa como son. Como tú la sientes. No, como son. Vendieron su alma a Satanás. Como tú la sientes. Mildes pactos y ritos satánicos. Mildes, una pregunta a Mildes. Mildes, cuando tú puedas. Mildes, perdón, perdón. Mildes, ¿no le sorprende a usted, por ejemplo, a usted, Fernando Villalona, Johnny Ventura, que ya está, un grupo de artistas que tuvieron tanta fama mundial, ¿no le sorprende a usted la cantidad de dinero, de dinero, perdón, que estos jóvenes logran tener ahora? ¿No le sorprende cómo...? A mí, 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 a mí me sacan, o sea, a mí, yo, a mí el cerebro se me explota porque tú ves a un urbano, no vamos a nombrarlo, ¿verdad? Para poder seguir la comunicación abierta. Todas esas ollas, todo ese dinero, todos esos carros. Pero también está la globalización. Tenemos que verlo a la luz. Así es. De la exposición que tienen sus temas a nivel mundial. Así es. Que generan esa cantidad de dinero, ¿me entiendes? Y ahora existen las redes. Pero claro que sí. Y ahora existen las redes. ¿Le sorprende a usted? En mis 45 años yo no he visto el dinero que ve, por ejemplo, un Osuna. El Alfa, por ejemplo. El Alfa, un Osuna. ¿Qué tanto ha trabajado usted? Un Chimbal. Exactamente. Pero son procesos que tienen que ver con los tiempos, con la globalización. Diferencia de época también. Exactamente. Yo sé lo que es, pero no le voy a decir. Diferencia de época también. Hay otro que tiene lavadoras. Yo no sé si será ahora, por ahí, gracias. Sí, sí. Yo no sé si será ahora o más adelante, para que usted me cante un poquito de la canción Entre tu cuerpo y el mío. Porque eso marcó una época en nuestra vida, en la mía, en una de las pocas veces que pudimos tener el amor en nuestra vida. Mira, Pedrito, ahí donde llegó. Mira, Pedrito, ahí donde llegó. Solo contigo abro mis alas y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo las horas pasan y es un motivo para darte hasta el alma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte esto! ¡Qué bien! Entonces, y por ahí es que viene la cosa. Sí, sí, sí. Mili, nos faltan líderes del merengue. Estamos en una nueva época. O estamos estancados. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes no prepararon los relevos para el merengue en República Dominicana? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tú llamas a un Manny Cruz? Eso le iba a decir, Manny. ¿Qué tú llamas? Bueno, una Miriam Cruz. Bueno, Miriam Cruz es más joven que yo. ¿Quién? Miriam Cruz es la de Fefita, la grande. Miriam, hágame un favor. No, 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 Mili. Ella no es relevo. Pero está. Ella inició. Esa es la de Aguario. Es respetuoso, ¿eh? Lo que pasa es que esta carrera es difícil. Sí. Y sobre todo para las mujeres. Eso le iba a preguntar. Para las mujeres. Manny Cruz está haciendo un trabajo extraordinario con su carrera. Y limpio. Un merengue limpio. Pero, óigame, hay que guayar la yuca. Y puede ser él un relevo de la calidad, por ejemplo, de un Fernando Villalona, Johnny Ventura. Ahora, ¿él tiene ese power? Yo creo que ya lo tiene. Yo creo que lo es. Tiene calidad vocal. Tiene conocimiento musical. Él no es de ahora, ¿eh? Él tiene más de 10 años corriendo con la pola. Claro, sí, sí, sí. Mucho más. Él ahora es que está teniendo en los últimos, diría, vamos a decir, cuatro o cinco años, una relevancia y una popularidad con la cual él está tratando de posicionarse en lugares cimeros. O sea, ¿quién más? Bueno, para hacer más, vamos más para acá. Johan Amparo, que es el que ganó el certamen de Voice, está ahora trabajando, ¿para qué? Para posicionarse. Tiene que tener 20 y tantos años. Yo no te voy a decir cuánto yo tengo. Ahí está. Silvio Mora, por ejemplo. Silvio Mora. Aquí tenemos un debate hace poco. Ok. ¿Cuál es el mejor merenguero o mayor, no el mejor merenguero? ¿Quién ha hecho mayor aporte al merengue? Johnny Ventura. O Wilfrido Vargas. Drito, escúseme. O Wilfrido Vargas. ¿Cuál es para usted? El máximo exponente del merengue. El mayor aporte al merengue. Porque desde el punto de vista, para mí, Wilfrido, porque Wilfrido ha tenido varias orquesta y varios descubrimientos. ¿Qué es Johnny Ventura? O sea, más aporte al merengue. No mejor merenguero, no. Más aporte al merengue. Pues ya todo la condicionado. Exacto. No, y esa es la palabra, ¿no? Que esas descripciones acondicionan y limitan, por ejemplo, a un artista. Mira, tú has dado dos ejemplos de dos artistas que en diferentes épocas, uno quizá un poco más. Yo creo que Johnny Ventura tenía más tiempo que Wilfrido. Sí, sí, sí. Y cuando Wilfrido entra al panorama musical, revolucionó el merengue. Johnny Ventura, cuando entra en su momento, cuando, ¿tú te acuerdas de las orquestas en la época de Trujillo que tocaban sentados todos? Y Johnny Ventura se atrevió a ponerse de pie y a contonearse. Y a bailar. O sea, él revolucionó el merengue. Cada uno de esos artistas han contribuido con la música, con la composición, con las giras. Y le dieron color, le dieron presencia a nuestro merengue. A la hora de su muerte, Johnny Ventura tenía 100 discos. Y estaba a punto de comenzar a hacer su gira para celebrar 100 discos. Yo apenas tengo 34, o sea, que cuando tú dices quién es el mejor o el que ha hecho más. No, yo decía, por ejemplo, porque yo me puse a calcular Fernando Villalona, que era que lo tuvo Wilfrido. ¿Cómo se llama el salsero? Raulín Rosendo. Raulín Rosendo, Eddie Herrera. Rubí Pérez. Sí, hay muchísimo. Rubí Pérez, o sea, cuando tú analizas ese tipo de cosas, las chicas de El Can, Altamira, Juan de Chonet. Se desprendieron muchas agrupaciones de Wilfrido. Exacto. Ok. Pero lo mismo ha pasado con Yoni Fernández, que ha generado muchísimo talento. Muchísimas agrupaciones. Eso no define. Y no alcanza de la misma dimensión. Sí, exacto. Y no define la estatura de un artista. Todo es relativo. Con Wilfrido hubo una internacionalización, sí. Absolutamente. Que no pasó quizás con Yoni. Sí, con Yoni también. Sí, con Yoni, claro. Meli. Yoni soñaba con esta música. Nosotros íbamos carajitos a un teatro como el Teatro San Juan en Washington Heights, en Nueva York, a ver a Yoni Ventura, a Rafael Solano, que llevaban ese merengue para allá. ¿Tú entiendes? Entonces, cada uno de ellos tuvieron contribuciones relevantes e importantes que le dan su estatura y su distinción. No se puede, si tú le pones, en el instante que tú dices más relevante o más importante, ya tú limitas o acondicionas la definición de ese artista dentro del marco histórico de nuestra música popular dominicana. Yo creo que todos, en su justa dimensión, han hecho contribuciones importantes para hacer de este merengue patrimonio cultural de los marcos. ¿Por qué ha habido tan pocas mujeres, Millis, en el merengue? O sea, ¿por qué se atreven tan pocas mujeres? Es muy difícil incursionar. Es un mundo para hombres porque usted es la reina. Pero solamente unas cuantas que la chican, que Miriam, Mel y Concepción. La chica del país. Exacto. Entonces, pero ya todas han quedado en el pasado prácticamente. Ahora mismo solamente... Miriam Cruz está muy relevante. Oye, el rol de madre es el más importante que tiene la mujer, ¿verdad? Para la humanidad. Que no es lo mismo... El hombre tiene, ¿verdad? Por su condición que salir a buscar el pan de cada día, a sostener el hogar. La mujer tiene otra misión que... Sumamente importante. Y prioritaria. Y cuando tú le sumas a eso, tratar de realizar su profesión, ahí se complica la vaina. Y entonces, ¿cómo usted se hacía con los hijos? Bueno, yo... Lo que a mí me ayudó es el equipo de gente que tenía alrededor, empezando por mi mamá. Y por mujeres importantes que en un momento dado asumían el rol en la casa, en lo que yo me iba con mis hermanos y mi esposo, a viajar por el mundo, a tratar de darle presencia y distinción a esto que se llama merengue. Sin esa colaboración de ese círculo cercano, es imposible. Sí, porque yo sé que su alma se quedaba ahí. Yo es... ¡Uh, ahí! En la película, ustedes saben que están haciendo una película de los primeros 20 años de Mili Yoselin y los vecinos. ¿Cómo? Va a ser el primer film de largometraje musical en la historia... Aquí en el país. Exacto. Una película. De la cinematografía. Se va a hacer. Se está haciendo ya. Ya, en Estados Unidos. Ya, Leticia Tonos. Aquí en República Dominicana. Leticia Tonos ya tiene el elenco a partir de Sandy Hernández, que hace de Mili Quesada. Están los personajes de mi vida. Yo soy productora ejecutiva en la película porque no quise participar en actuación, porque yo quería concentrarme más bien a que los datos que se dieran para la película fueran... Sí, dentro de lo que se pueda. Mili, ¿cuál es el tema que más le preocupa aquí en nuestra sociedad, en la República Dominicana? El tema social que más se le preocupe. Bueno, hay un tema de fe. Yo creo que hay una descomposición social muy fuerte. Yo creo que a partir de la pandemia, en síntesis, vamos a decir que tenemos el loco afuera. Nosotros andamos con el loco aquí. Y la violencia. En el hombro, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la falta de valores, esta descomposición social que hay, que afecta no solamente en la difusión. Fíjate que no hay métodos de control más efectivos para evitar que nuestros hijos no pierdan su inocencia, que tengan su niñez mucho más sana. Pero es a partir de la pandemia que todos hemos sido afectados de una manera adversa. Estamos todos con los nervios descontrolados. De punta. De punta. O sea, yo te puedo hablar por mí. Yo no voy a hablar por la sociedad. ¿Verdad? Porque es muy fácil. Como dicen, con la boca es un mamey. Sí. Por ejemplo, yo estoy trabajando, mi familia está en los Estados Unidos, mis hijos, mis nietas. Cuando yo estoy en las cuatro paredes, en mi cuarto, yo me quedo en la casa de los niños del risco, de Pedrito y de Josefina, cuando estoy aquí trabajando. Pero yo me encierro y yo no escucho música secular. Yo me voy a lo espiritual. Yo trato de nutrirme espiritualmente. Exactamente. Para fortalecer su parte espiritual y poder superar todos. Milly, dos preguntas. Dos preguntas. ¿Por qué usted se separó de este muchacho, el señor Jiménez, el pianista? Que me separé. Que le hizo una producción extraordinaria y se pegó. Hasta siempre. ¿Por qué? Y la segunda. Sí. ¿Usted ya tiene vista cuál sería el relevo de Milly que sabe que usted diga, esa se parece a mí en el merengue? Óigame, pero usted se es chismoso. Bueno, porque yo creo que hay una cantante que es diputada ahora, que tiene el melado de la garganta y en tarima se parece a usted. ¿Verdad? Juliana. Juliana. Sí. Se parece a mí. Yo pienso que ella tiene su estilo propio. Tiene el tumbao. Pero tiene el swing de Milly Quesada. ¿Verdad? Sí. Ella tiene, yo creo que cuando yo la vi a ella. Juliana. Juliana. Tiene el melado. Antes de entrar en la parte. Para que la enfermedad de cáncer de ella la retuvo mucho. Pero esa muchacha tiene mucho, tiene talento. Tiene una gracia. Sí. Sí. Y la gracia suele. Sí. Eso no se compra. No tiene tanta gracia como usted. No, no, no. Eso se nace. Con eso se nace. Con eso se nace. Exactamente. Piense que yo nací con eso. Usted lo tiene. Y la humildad sobre todo. Y la humildad. Y la modestia. Y la modestia. Usted lo tiene. Yo lo tengo. Pero respondo a las preguntas. Sí. La primera, lo de Henry Jiménez. Sí. No es que hubo separación. Nosotros somos amigos. No le he vuelto a grabar más. Él no me ha vuelto a producir. Acuérdate que Henry Jiménez es multifacético. Sí, sí, no, no. Por ejemplo, él se mudó de los Estados Unidos para la República Dominicana. Sí. Él sacó el grupo este de las mujeres. Sí, sí. Tenía un grupo. Sí, tenía un grupo. ¿Tú te acuerdas? Divas by Jiménez. Divas by Jiménez. Sí. Que fue muy bueno. Todavía continúan trabajando ya independientemente. Muy lindas las niñas. Él tiene un restaurante en la zona colonial. Él, por ejemplo, dirigió la parte musical en lo que fue el certamen de la voz. Henry Jiménez y yo seguimos siendo amigos. Seguimos colaborando. Yo siempre que tengo la oportunidad le doy el crédito de lo que él hizo conmigo en un momento dado con los temas en tus manos. Es muy bueno. Entre tu cuerpo y el mío. Hasta siempre. Porque me amaste. Sí, en la producción de hasta siempre. No es que estamos separados. Es que tenemos vidas diferentes. Circunstancias diferentes. Sí, circunstancias diferentes. Mili, pero sería bueno que él tome un par de merengues. Yo sé que usted va a retomar de nuevo. Claro. Va a retomar de nuevo el gusto popular de la gente. Porque es que ustedes conectan. Sí. Él con su arreglo. Sí. El melado suyo. Sí, sí, sí. En la garganta. La voz. Sí. Sí. El hijo de él se llama Cris Hierro. Me produjo mi más reciente producción, Resistirá, que fue nominada a los Latin Grams. A los Latin Grams. Ahí yo puedo hacer, qué sé yo, 16 canciones de 35 producciones discográficas. Mamacita. Hay que escoger. Y que comiencen a pedir la guacherna. Sí, la guacherna. Volvió Juanita. Lo mío es mío. Sí. Y repítela. Y repítela. De Víctor Víctor para darte mi vida. Ay, ay. Entonces, ya tú sabes, y yo loca, pero espérate, déjame introducirla. Millie, pero ¿cuál es? Resistirá, yo no sé si él tiene el teléfono. Pero es que te quiero. ¿Cuál es la que puede ser la sustituta suya femenina en el merengue, María? Bueno, yo recomendaría a mi nieta. La riquita que yo me traigo. ¿No quiere entrar ahí, Millie? ¿No quiere entrar ahí, Millie? Que se quede en la famosa. No caiga en lazo, Millie. No se mete el lío, no se mete el problema. De no haber sido merenguera. Ajá. Escúchame, escúchame, John. Sí. Porque hay una cantante que yo siempre le he relacionado con la voz suya, que cantaba un merengue, creo que era bongó o tambó, que tenía un merengue que decía que el avión no tiene asiento. Para los pobres. Para los pobres. Esa muchacha, ¿cómo se llama? Está cantando hasta salsa, últimamente, la morena. No, 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 esa no es rú, no, 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 no. No, 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 yo sé que, no, no, pero ella grabó una salsa también, yo recuerdo, la recuerdo, una morena alta ella. Sí, sí, sí. Sí, una voz melodiosa para decir, pero una chulería. Pero es que, o sea, es que. Yo no sé dónde es esa muchacha, mi hija. Es difícil aquí en el público de Unicara encontrar una merengue, porque es que Millie no solamente la voz, es como esa cosa natural que Millie le pone como. Le impregna. No solamente a la interpretación, sino sobre el escenario. Sí, esa energía. Esa es la diferencia, incluso cuando salió, en este caso, un latañón, uno veía, bueno, pero Olga también se ve bien. Se ve bien y lo hace muy bien. Tenía mucha energía, entonces eso es lo que usted tenía en el escenario. Entonces como que ahora uno no ve eso en el escenario. Ahí hay un tema que se llama, el avión no tiene asiento. Mira ahí todo lo que sigue. ¿Qué es lo que está pasando, Millie? No, que necesitan manejadores. Yo creo que hay, aquí hay mucho talento, ¿eh? Este es la cuna del merengue. Es más, y hasta la cuna de la salsa, diría yo, porque hay un regreso de salseros buenísimos que están viajando y es una salsa propia dominicana, que tiene como un tumbado dominicano. Tienen que tener manejadores. Yo creo mucho en eso. Y un manejador no solamente te cuida la imagen, te cuida tu perfil. Sobre el escenario. Y es visionario, o sea, visionario sobre las bases de tu talento, el carisma que tú tengas como artista. Entonces para visualizarte. ¿Cómo explotarlo? Exactamente. Llevarte por el sendero de una permanencia. Porque no es solamente ser relevante. De la noche a la mañana yo me pegué. ¡Wey! Y nunca te fui a ti, hermano. No. No. De no haber sido merenguera, Millie Quesada. A mí me ha encantado ser primera dama de la república. Pero como profesión, ¿qué te hubiese gustado? Abogado. Abogado. Porque yo hablo mucho. Ay, Dios mío. Yo soy parlanchina. Además tiene como esa labia. ¿Eh? Sí, sí. ¿Pero es que sí? Hubiera sido una Jenny Berenice. Sí, sí. Yo sé mucho decir. Pero claro. Dios mío. No, pero tú estás por encima de Jenny. Ay, no me digas eso. En eso, sí, sí, claro que sí. Yo tengo entendido que Jenny es fanática mía. Así con saludos para Jenny Berenice. Sí, sí. Por cualquiera, me imagínese. ¿Quién no? Yo, mi abuelita, cuando yo era chiquita, mi abuelita le preguntaba a mi hermano, Rafael La Visa se llama. ¿Qué tú quieres ser con el músico? Ya me preguntaba a mí. ¿Qué tú quieres ser con el músico? ¿Mailarina? Y mi abuelita era, ay, Jesús Santísimo, Señor. Ay. Y he jurado por mí. Bueno, vamos a tomar un par de llamadas, Mili. Yo sé que el país. Vamos, vamos. Usted no anda muy rápido. Vamos a esto. Usted tiene desde las nueve de la mañana bailando aquí en Telemicro. Cállese. Y los ensayos. Y todo lo que me... Óigame bien. Huepa Tickets. Jumbo. El club de la... Ay, ¿qué fue? ¿Quién es esa? Esa es la que yo le digo que canta el avión no tiene asiento. ¿Cómo que se llama? Me están enseñando aquí un video. ¿Y cómo es que se llama ella? Yo lo que no recuerdo es cómo ella se llama. Ella cantaba. Pero sí. Ella cantaba también. ¿Se parece a mí? ¿No le parece a mí? Cuando era joven. En el grupo bongol. Sí. Sí, exactamente. Exactamente. Vamos entonces a abrir las líneas. 809-682-8016. Sí, ella está diciendo dónde va. 809-413-9330. Gente, estamos conversando con la estrella del merengue. La reina. Mili Quesada. Ustedes salieron con una corona en ese escenario. Mili. ¿Me imaginas? Una corona en ese escenario. Exacto. Mili. Exacto. Exacto. Mili. Olga Tañón se quería llevar ese título, era. Olga Tañón cuando salió le hicieron una promocióncita que fue un poco controversial. Pero si ustedes se dejan, se lo quita. No, porque fíjate, el público. Se lo dio el público. No, no, el público te da el sobrenombre. Pero, por ejemplo, tú no te das cuenta que el caballo mayor. ¿Quién le daría ese título al caballo mayor? A Gilberto Santa Rosa. El Mayimbe. El Mayimbe. El caballero. El galán del merengue. El caballero. ¿Cómo le dicen a cefita? La soberana. Sí, la soberana. El galán del merengue. Mili. Gilberto Santa Rosa, el caballero del merengue. Mili, vamos a tomar esta llamada. Dale. Buenas tardes. Buenas. Aló. Sí, adelante. Aló, por poco choco. Ay, no, no. Va manejando, cuidado. Cuidado. Ponte pa' un lado. Cuidado, eh. Ponte pa' un lado antes de tú. No. Porque después puede hablar inglés. Mili. Hola. Hola. Te amo. Te quiero. Tú eres lo que realmente me representa a mí como dominicano. ¡Bravo! Oye, pero tú... Todas tus canciones, todas, 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 me encantan de ti. Dios mío. Todas. ¿Cómo tú te llamas? Rafael Vargas. Rafael Vargas. Ay, los Rafael me persiguen. Rafael me persiguen. Sí, sí, sí. Estoy, estoy, déjenme decir, estoy sumamente, el país me estoy yendo, estoy emocionado, estoy hablando con la reina, ¿no? Sí. Con Mili. Así es. Así es. Vecino. Ya usted sabe, para que se haga más feliz su fin de semana, vaya el sábado ahí a entretenerse y a gozar. Teatro Nacional. Yo con mi amigo Anderson Humor ya estamos todos ready. ¡Eh! Muy bien. Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, del puertoplateño Eduardo Brito. Ocho treinta de la noche, la reina. Mili. Dígame. Y no hay novio por ahí. Nada. Este afán, este afán de la música es una, es una. Mili, pero hay que sacar. Es una bromienda. Hay que sacarle un espacio al amor. Es verdad. Y usted canta muchas canciones de amor. Es verdad. No, pero yo sé que usted tiene enamorado al patá. No me faltan el respeto, fíjese. Se frenen, se frenen. No, 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 no. Vamos con la siguiente. Pero usted prefiere estar sola que mal acompañada. Eso sí, ¿verdad? Definitivo. No, definitivo. Yo le he dejado eso a Dios. Después de ese trato que le dio su esposo. Mili, pero hace falta un moreno. Y no comparo. Hace falta un moreno que apriete. Exacto. Sí. Que sacula uno. Y que usted diga, estoy aquí. Llegué. Llegué. Vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes. Saludos, saludos. Buenas tardes. Hola. Juan Carlos de este lado. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No me lo digas. Tiene esa muchacha que la canta. Ella vive en Nueva York. Y ella canta. Y sigue cantando. Sí, ella sigue cantando. En Piano Bar, seguro allá. Sí, ella hace su trabajo musical. Ella es extraordinaria. Tiene un swing. Tremenda cantante. El swing del caray. Sí, sí, sí. Y hablábamos de Ruth, la cantante. La salsera. Muy buena. Muy buena. Juliana, ni hablar, pero imagínese usted. Estrella. Buenas tardes. Hola. Pregunta para Mili Quesada. Sí. Sí, buenas. La acción de la tarde. Sí, adelante. Para mí es un honor escucharlo. Soy un fiero oyente de su programa de tarde y mañana. Para mí es un honor escuchar a Mili Quesada. Es de aquí de Ato Mayor que le habla. Ato Mayor del Rey. Sí. Y cuando yo estaba muy joven, que estoy en los 60, el merengue que me gustaba de Mili Quesada era, llegó Juanita. Mamacita. Sí, 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 sí. Que el Señor me dé muchos años de vida. Amén. De verdad, de corazón y que lo disfrute con su familia, su esposo y con todos los dominicanos. Y que Dios le bendiga mucho. Amén. Vamos con una nota de voz que hay aquí ahora. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Una pregunta para la excelentísima Mili. Su experiencia al trabajar algunos éxitos con Toño Rosario. Y por favor, si podré darme una opinión sobre el cuco. Por favor, sigo escuchando en el aire. Ok. Gracias por su llamada. Bueno, yo... De grabar con Toño. Él, él... Ay, Dios mío. Pedrito, ven acá. Pedrito. Me parece que yo... La canción de Pimpinela. Hace dos años y un día que vivo sin él. Ay, mamá. Yo, él, Toño cantó una parte de esa canción. Mira, ¿sabes qué? Pedrito Muñoz es mi manager. Sí. Y él en la enciclopedia andante de lo que tiene que ver con los vecinos. Y su memoria también. Y la memoria. Yo grabé con Toño Rosario, Pedrito Muñoz. ¿Viste? Cuando... Ven acá, que ven, ven, que hablo por aquí. Venga, venga, venga. Venga, que no se oye, ven. Que Jackie no le tenía miedo a esos micrófonos. Yo tampoco. No, eh... Cuando se grabó, Pega la Vuelta. Pega la Vuelta. Se hizo un trío, pues. Porque cantaba Toño, Sergio y tú. Ah, ok. Entonces, yo no sé por qué le sacaron el... El disco finalmente, el que sacaron, fue el que cantaba tú y Sergio. No sé. Si me preguntan qué pasó, Toño, no sé qué pasó. Ok. Pero sí, se grabó con los tres. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Excelente. Y nada, yo admiro muchísimo a Toño Rosario. Sería un merengazo ustedes dos grabando. No te imaginas. No, 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 no. Eso no tiene un espectáculo. Si tú estás escuchando, Toño. Es un tablazo. Daniel. Un tablazo. Piensen eso bien. Sí. No, no, Toño. Un tema navideño. Sí, sí, sí. Y que lo produzca Henry Jiménez. Henry Jiménez. Ay, 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 ese tipo ahí con ese piano. Atención. Pedrito, prepara eso. Atención. Para diciembre, para diciembre lo picoteo. Millie cantando Tuliquita. Mamacita. No, pero oye, Millie se lo goza. ¿Tú sabes qué pasa con diciembre? Sí. Que, oye bien, aunque se haga un tema y se puede tratar el intento, es válido. Es válido, es válido el intento, pero, mira, a Juanita, porque eso no es uno. ¿Tú mí, no? No, 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 que no hay, ni Millie puede tumbar a Juanita. No, no la supera nadie. Eso no tiene madre. No, eso ya es una cosa que se instituyó, y ok, tú puedes sacar uno, mira, para que oigan una cosa nueva, pero no le voy a dar. No, no hay forma, ya no hay forma, no hay forma. Ese fenómeno. Y desde que comienzan los programas de Navidad en noviembre, en octubre, en octubre. Exactamente, eso es como el fenómeno de la Guerra Fría, nadie lo quita. Sí. ¿De la Guerra Fría? Sí. ¿Hay que recordarlo siempre? Ah, sí. Pero, oiganme, uno nunca sabe, la fe no se pierde, Toño. Si tú tienes algún tema por ahí, con tu jocosidad y con tu manera tan especial de grabar, mira cómo este joven que llamó para que yo me expresara de verdad, sobre tu talento. No, uno no puede decir que no. ¿Y con Anthony Santos? Ya yo grabé con Anthony Santos. Hola. Para la producción Millian Company, hay un tema de la autoría de, digo, de autoría, o de autoría de Anthony. Es todo el tarima es una fuerza. De Anthony Santos. Sí. Mi pasado es tía. Mi pasado de tía, algo así. Sí, sí, sí. Pero, quizás no se promovió, no por nosotros, sino que, porque fue un featuring que hizo Millie con él. Ahí está, óyala ahí. El baby, ten eso. Ten eso, el baby. Eva Chatero. Sí, 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 sí. La conocí. El baby, sí. Oh, pero linda. Linda letra. Bueno. La parte de Millie. Ahí está. Oh. Wow. Pero, pero bien bonita. Muy bella. Usted tiene que grabar más bachata. Y grabó con Juan Luis también. Grabe con Juan Luis. Sí, con Fefita, la grande. Con Fefita y Maridalia. Y con, y con Romeo. Con Romeo estamos pendientes. Romeo no me llamo. Sí, sí, sí. Sería espectacular. Sería espectacular. Una colaboración con Romeo. Exacto. Sí. Para, para, ¿verdad? Para la historia. Con mamá y el hijo ahí. Sí, sí. Millie, vamos a repetir todas las fechas del espectáculo. Día y hora. Sábado 17 de junio, señores. Viva la rienda. La boleta que queda. En el Teatro Nacional están disponibles las boletas por web a ticket. Yo creo que se abrió una sección ahora porque se abrió la fosa. Debido a qué. Sí. Al foso, alante. La platea. La platea. El foso, alante, sí. Exacto. Entonces, no sabíamos si le íbamos a abrir pero ya. Se abrió el foso porque hay gente que no quiere ir arriba por equilazón y entonces abrimos el foso porque ya la platea prácticamente son muy pocas que quedan. Estábamos aspirando para un soldado. Millie, ahí está la pimpinera con Toño. Óyelo ahí. Yo la pimpinera está sin ti por el sol con Toño. Ay, este en eso. El baby, este en eso. El baby, este en eso. ¿Serio? ¿Te lo comiste? No, ese es Toño. ¿Es Toño? Es Toño, ese Toño. Sí. ¿Es Toño? ¿Es Toño? Es Toño, sí. Ella ni se acordaba. Qué dura. Oye, esa voz de Toño, oye. Pero, eso. Aquí la pusimos a recordar incluso. Este momento histórico. Ay, Dios mío. Esto no se repite. Gracias a ustedes por recibirme, por hacerme recordar tantas cosas lindas. Los espero el 17. Si Dios quiere. A partir de las 8 de la noche. Ustedes saben que la hora dominicana, como dice el Torito, vaya temprano y no haga fila. Y hay que llegar a una media hora antes porque cierren la puerta. Por favor. Sí, en el Teatro Nacional. Sí, en el Teatro Nacional. Yo le deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias. Y que brille esa reina. Gracias, muchísimas gracias. Mi país se merece eso y más. Gracias por tanto amor. Lo que vamos a hacer allí va a ser histórico. Se va a filmar porque va a ser parte de la película, como hablamos ahorita. La película se va a llamar Mil y la vida es una. Y son los primeros 20 años de Mil y yo son los vecinos. Y allí nos vamos a dar cita. A los que queremos estar en la película, incluyendo al público. Así que no se lo pueden perdurar. El homenaje a Johnny Pacheco. Usted estuvo ahí. Yo estuve en el homenaje a Johnny Pacheco. En el Hotel Jaragua. Exactamente. Yo estuve ahí y yo la vi. ¿Qué va a ser? Claro que sí. Ah, pues usted es salsero. Es un papel documental que sea. De sangre. Ay, papá. De sangre. Ahí está. Él era pañolero de salsa. Y baila bueno. Y baila salsa bien. Baila bien, baila bien. Él baila bien. Mil y gracias. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga. De verdad que estoy feliz de haber estado aquí con ustedes. Es bueno. Muchísimas gracias a todos. El placer es nuestro, Mil. Gracias. Gracias.